¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde ese día, todos los días, yo lo vengo a ver Es una droga, es una obsesión, es amor puro, una religión Azul y blanco, todo pintado está en mi corazón Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Yo era pequeño, me acuerdo bien, era millonario, sí me enamoré Desde ese día, todos los días, yo lo vengo a ver Es una droga, es una obsesión, es amor puro, una religión Azul y blanco, todo pintado está en mi corazón Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Yo me enamoré de millonarios, me enamoré Tú eres parte de mi vida Lo más importante, mi felicidad Yo me enamoré de millonarios, me enamoré de millonarios, me enamoré ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!